Descubre nuestro increíble ultra pack dominguero. Este combo especial está diseñado para hacer de tu domingo una experiencia inolvidable. Por sólo 20,99 recibirás. Tres pizzas con ingredientes a elección, tú decides cómo quieres personalizar cada una de tus pizzas. Elige tus ingredientes favoritos y disfruta de una explosión de sabores. Cinco postres, ¿por qué conformarse con una sola opción dulce cuando puedes tener cinco? Nuestros deliciosos postres endulzarán aún más tu domingo. Dos bonjourts, los bonjourts son el complemento perfecto para un festín dominical. Disfruta de su cremosidad y sabor refrescante. Un pepsi familiar, nada mejor que una refrescante bebida para acompañar tu comida. La pepsi familiar saciará tu sed y realzará todos los sabores. Un ajedrez, además de disfrutar de una deliciosa comida. También podrás pasar tiempo de calidad en familia o con amigos. El ajedrez es un juego clásico que estimulará tu mente mientras te diviertes. Un caja de chocolates de 10 unidades, ¿quién puede resistirse al encanto del chocolate? Nuestro combo incluye una caja con 10 exquisitas unidades de chocolate para que puedas darte un capricho dulce. No dejes pasar esta increíble oferta y adquiere nuestro Ultra Pack dominguero por sólo 20,99. Haz de tus domingos un verdadero festín gastronómico y una experiencia memorable. Ordena ahora y déjanos encargarnos de todo para que tú sólo disfrutes al máximo.